Esto es Health Club y el día de hoy tips para lograr un abdomen definido. El ejercicio y una alimentación balanceada van siempre de la mano para lograr una definición muscular en el abdomen. Sin embargo, un abdomen definido depende aproximadamente en un 70% de una alimentación adecuada. Ojo, no se trata de hacer mil abdominales porque los abdominales solo van a fortalecer los músculos que están escondidos debajo de la capa de grasa y será difícil verlos. Se trata sobre todo de llevar una alimentación muy saludable para poder lograr perder esa capita de grasa que impide que se nos vean nuestros abdominales, nuestro abdomen definido. Así que para evitar acumular grasa en el abdomen son importantes estos tips. Y vamos con el primero, evitar el alcohol, los fritos y los embutidos. Segundo tip, evita consumir carbohidratos simples como el azúcar refinada, las frutas, las galletas, el pan blanco, las harinas blancas, etc. Tercer tip, consumir carbohidratos complejos como la avena en hojuelas, la pasta de arroz, el arroz integral, la quinoa, los granos o legumbres que a mí me encantan, la batata y siempre consumirlos en el día, nunca en la noche. Siguiente tip, consumir la cantidad de carbohidratos de acuerdo a lo activo que vas a estar durante el día para que puedas quemarlos o de lo contrario se te van a almacenar en tu cuerpo como grasa. Ojo con eso. Siguiente tip, para lograr una mayor pérdida de grasa es importante optar por la fuente de carbohidratos más buenos que son vegetales y verduras porque son bajos en calorías, puedes comer la cantidad que quieras y en el momento del día a la hora que quieras. Siguiente tip, incluir grasas buenas en tu dieta. ¿Cuáles son? El aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, el salmón, ya que esto te va a ayudar a perder esa grasita mala o esa grasita que está acumulada en tu organismo. Siguiente tip, asegúrate de comer siquiera unas 5 a 6 comidas pequeñas durante el día, incluyendo siempre la proteína porque con esto vas a lograr acelerar tu metabolismo, vas a controlar el apetito y además vas a poder regular tu ambiente hormonal positivamente y no te olvides de este muy importante, hacer cardio, ya que para lograr perder grasita en cualquier parte del cuerpo se deben quemar más calorías de las que consumen. Ya saben chicos, a definir ese abdomen. Yo soy Yuli Paulina y recuerden, esto fue Help Club. Bye, bye.